Desde la semana pasada y hasta el 14 de noviembre, el programa de Ecopetrol de Película llegará a varios municipios del Magdalena Medio. Queremos invitarlos a que nos acompañen a esta hermosa estrategia que tenemos. Es Ecopetrol de Película. Estamos trayendo a las comunidades, directamente a los jóvenes, a los niños, a los adultos, una especie de salir de esta rutina, mirar a través de una película, mirar cómo compartimos con nuestros hijos, cómo compartimos con nuestra familia, con nuestros amigos y gozarnos realmente de este espacio. Este espacio de película lo hemos podido organizar con el apoyo de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Ellos se han unido a esta estrategia que tiene Ecopetrol y realmente ha sido toda una diversión. La actividad se realizará en veredas y corregimientos de los municipios de Barranca Bermeja, Puerto Huilches, El Carmen de Chucurillo, Ondoy, Cantagallo. Hoy estamos en terrazas del puerto, mañana vamos a estar en Campo Galán. Estamos trabajando a las 2, a las 4, a las 6, son tres oportunidades para que cada uno de ustedes pueda realmente divertirse en estas hermosas películas. Venga, no te quedes en casa. Esta actividad se realizará los días viernes, sábado y domingo con tres funciones diarias. Y estoy muy agradecida con Ecopetrol porque nos ha traído este hermoso sentimiento para los niños y sobre todo para aquí, para terrazas del puerto. Y estamos muy agradecidos por la actividad que ha traído Ecopetrol para los niños de aquí, de terrazas. Es un momento de diversión para ellos y nos parece muy bien. Los asistentes deberán ingresar con mascarilla y se contará con todos los protocolos de bioseguridad antes, durante y posterior a cada función para evitar la propagación del COVID-19. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!